Es una noche cálida Tú duermes a mi lado El sudor me corre el cuerpo Mojado estoy, empapado Noto tu cuerpo desnudo Siento cómo respirar Profundo y tranquilo suspiro Y te acurrucas al lado Trópico cálido y oscuro Sin viento, con calor duro El amor que está llamando El sudor se está vengando Acabamos destrozados Con amor desahogado Hemos hecho tanto esfuerzo Que ahora estoy mojado En el lecho Mientras saboreamos enamorado El frescor de un granizado El sudor se va enfriando Yo a tu cuerpo me voy De nuevo acercando Trópico cálido y oscuro Sin viento, con calor duro El amor que está llamando El sudor se está vengando Trópico cálido y oscuro Sin viento, sin viento, con calor duro El amor que está llamando El sudor se está vengando Es una noche cálida Del trópico